Que volemis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Taudeless Asi es chicos y pues bueno señores estamos en este nuevo gameplay Que bueno este es un juego tipo MMORPG De los cuales pues bueno ya he dicho muchisimas veces que son ese tipo de juegos que me gustan bastante Que son como de mundo abierto tipo historia, peleas Y vas ahi como se llama vas crafteando Bueno no crafteando sino vas obteniendo mejores armas, habilidades, etc, etc Entonces pues bueno chicos este tipo de videojuegos es el tipo de juegos que he estado jugando en Twitch Vale y son los tipos de juegos que me gustaría seguir jugando ya se habian en la plataforma de Twitch Y recuerda que pues bueno vamos a empezar este dia viernes a partir de las 10 de la noche El dia viernes a partir de las 10 de la noche estaremos jugando ya se habian un poco de lo que es Albion Vale estaremos jugando Albion el dia viernes alli en Twitch Que es un juego tambien que esta totalmente gratuito Es igual un juego MMO Y pues bueno lo puedes descargar Me puedes agregar y podemos jugar juntos Al igual que tambien en este videojuego que se llama downless Tambien es un juego totalmente gratis Vale lo puedes buscar ya se habian ahi en google En google perdon lo puedes ahi googlear Le pones downless Y pues bueno te va a mandar directamente a la pagina del juego En el cual bueno tambien me puedes agregar Y podemos luchar juntos con Fizz Podemos luchar juntos ahi para poder desmadrar Ya se habian a lo que son algunos monstruos Y poder obtener mejores armas Mejores skins y pues bueno Etc etc Vale asi de que pues bueno chicos Despues de haber dicho todo esto Ahora si vamos a darle jugar La verdad es que este efecto me encanta Sinceramente vean Este efecto me encanta Asi de que pues bueno Vamos a darle ahi en jugar Y pues bueno la verdad es que yo llevo un poquitito avanzado Llevo no mucho como yo quisiera Vale pero pues bueno llevamos algo avanzado Asi de que pues bueno nada mas Me gustaría que lo vieran realmente Me gustaría que lo vieran hasta el final Que me dejaran su opinión Que les parece Que les gusta Que no les gusta De todas maneras pues bueno Ya saben que me pueden agregar Mi ID es igual ShavitGR La verdad si me dicen Shavit y como te agrego La verdad es que no tengo Ni la mas mínima idea Confi de como me puedas agregar Jajaja Vale esto es una Esto es algo nuevo Pase de cacería Arenas ardientes Que hay mejor en la vida Que cazar, celebrar Y hacer todo el autentico Estilo bárbaro Comienza con la Con la senda elite De arenas ardientes Vale perfecto Vamos a ver Vamos a ver donde se desbloquear Vamos a ver Obviamente Obviamente chicos Como todo juego Es free to play Pero también es pay to win Entonces pues bueno Obviamente conforme a esto Te van dando lo que son skins Puedes hacer varias maniobras Bueno en este caso Varias bailes O no se Emotes Como le quieras llamar Vale Entonces la verdad es que para mi Digo de alguna manera Esta super genial Vale Esto lo acaban de meter Esto lo acaban de meter Desbloquea la senda elite De tu pase de cacería Y obtienes eso A muchas mas recompensas Los niveles que hayas obtenido En la senda basica Contaran para el progreso Ok vale Este es como un tipo Pase de batalla Ok Este es como un tipo Pase de batalla Así de que pues bueno Por el momento no me interesa Este es mi personaje chicos Vale Este es mi personaje Obviamente Obviamente el juego Ahorita lo tengo En gráficos medios Si mal no me equivoco Y la verdad es que Puedo ponerlo en gráficos Al máximo Y no tengo ningún problema Pero bueno Yo lo pongo en gráficos medios Porque de esta manera Igual me lo permite Poder streamear en twitch Que es un juego de pc Y la verdad es que Este es mi mono Vale Este es mi mono Y la verdad es que Pues bueno Obviamente ahí como pueden ver Aquí está un poquito mejor Vale Aquí como pueden ver Pues bueno Ya tengo Yo he desbloqueado eso Eso que tengo ahí Lo he desbloqueado Vale Eso que tengo ahí Lo he desbloqueado Esa es mi espada Que me acabo precisamente De crear Vale Y lo cual pues bueno Obviamente el juego Todavía sigue en fase beta El juego aún sigue En fase beta Como lo pueden ver En la parte superior derecha Creo que ahí decía No recuerdo donde No recuerdo donde Donde decía Pero bueno El juego todavía se encuentra En fase beta Soy nivel 3 Vale Soy nivel bajito Entonces Pues bueno Esto no estaba Ah Es que Ese es el que acaban De meter La maestría Es lo que acaban De meter A ver Vamos a ver Si 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 Completa objetivos Para obtener recompensas Caza un charro Un charro Caza un charro Usando armadura De charro Oh my god Esto está Ay dios mío Me acabo de enamorar Más de este juego Chicos En serio Que me acabo de enamorar Más de este juego Wow Acaban de meter Todo esto Ay esto está genial No chicos El día Me cae Me cae que Si no el viernes El sábado Le voy a dar Con todo a este juego Vale Le voy a dar Con todo a este juego Porque no Está súper genial Miren Ese es mi personaje Obviamente Como les acabo de comentar Obviamente Bueno yo lo tengo En gráficos medios Y lo pongo en alto Obviamente está un poquito Más definido Vale Y precisamente A ver Sin equipar Esta Esta que tenemos aquí Déjenme ver Creo que es esta Es que no me lo muestra aquí Desbloquea y equipa Una aplicación de arma Para personalizar Es que esta Esta que tenemos aquí chicos Me la acaban de regalar De hecho Esta me la acaban de regalar Por haberme Por haber jugado el juego Realmente Por haber estado jugando Me la acaban de regalar Precisamente esta Esta skin para la espada Pero bueno Esas son los tipos De espadas que tenemos O bueno Yo son las espadas Que tengo Este tiene 180 Vale Tiene un poder De 180 Lamento de Shrike Obviamente tienes que ir Consiguiendo las armas Conforme vas Obviamente Este Conforme vas Matando bestias Obviamente te van dando Más cositas Para poder armar Y todo este pedo Bueno en este caso Bueno poder mejorar O poder comprar Obviamente todas las armas Son de manera gratuita Chicos Ok Todas las armas Son de manera gratuita Pero obviamente Si quieres mejoras Obviamente más chidas Todavía Pues ahora si que Tendrías que pagar Pero casi todo Se desbloquea Mediante vas jugando Ok Entonces pues bueno Esta realmente A ver vamos a ver Mira por ejemplo Esta aumenta la velocidad De movimiento Cuando el arma Está envainada Vale perfecto Pues bueno ahí está Es que esta Creo que no Es que creo que tengo Que ir a algún lado La verdad no recuerdo Muy bien Creo que tengo que ir A algún lado A Creo que es aquí A ver la verdad Es que no recuerdo A ver vamos a ver Creo que era aquí A ver Abrir No recuerdo Donde tengo que ir Para que me den la skin Y ahí precisamente Cuando me dieron el arma Me dijeron Tienes que ir a tal lado Para poder No lo puedo creer No lo puedo creer Me acaban de decir A donde tengo que ir Por la maldita arma Y se me acaba de olvidar Porque me emocioné con esto Pero bueno En fin Estas chicos Son Digamos Son como tipo Habilidades Por así decirlo Que le puedes agregar A las armas Y le puedes agregar A tu personaje De acuerdo Entonces Célula de tormenta De espadas Es más uno Vale Añade una cantidad Fija de daño Aparte Al golpearlas Y pues bueno Obviamente Célula de fortaleza Otorga un pequeño escudo Al no recibir daño Por un corto periodo De tiempo Lo cual está Súper genial Y aunque no lo crean Chicos La verdad es que Los monstruos de aquí Están Están No puedo creerlo O sea Están bien pinches Se ponen bien pinches Perros compadre Vale Vale perfecto Vale Recompensas Día de graduación Hablado Ok Vale 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 Creo que es aquí Ok Si convivértete En maestro Slayer Sistema de maestría Ok vale Perfecto Está repleto De objetivos Para cualquier Slayer Los complete Mientras Cualquier Slayer Los complete Mientras mejorar Sus habilidades Con diferentes armas Y caza A los Beckmods De las islas Fragmentadas Accede a la ventana De maestría Pulsando escape Y solucionando maestría A medida que ganes maestría Tu nivel de Slayer También aumentará Y a medida que este aumente También lo hará Tu eficacia Con vida Y aguanta Incrementa Ok vale Perfecto Excelente Pues bueno Ahí está Vale Perfecto Y creo que tenemos Este compi A ver Déjenme ver Si puedo comprar Más Pociones Vale Tu paquete De interés Gratuito Está disponible En la sección De suministros De la tienda De Downless Para acceder a ella Pues escape Y la tienda Diréjete a la tienda Para hacerte Con nuevas selecciones Vale Perfecto Aguanta A ver Déjame ver Y ya no Ya no Y que mal pedo Wey Ya me quitaron Las pociones Confiso Me han quitado Las malditas Posiciones Vale Creo que tenemos Que ir con el herrero Que es el que crea Las armas O bueno Con el que podemos Mejorar las armas Ah no No es cierto Es acá con este compi Aquí A ver Quiero yo suponer Que igual de aquí Podemos adquirir Mi arma A ver Vale Perfecto Ok Reúnete La forjada De armadura Mayor Ok Vale Vale Herramientas Del intercambio Los artesanos De armadura Pueden utilizar Los materiales Y los objetos Que encuentras Para fabricar Toda clase De armas Herramientas Ok Cuando entres En la interfaz De fabricación Verás Ok Vale Perfecto A ver Vamos a ver Oh my god Oh No mames We Oh mira Eso está genial We Que necesitamos Escama de charro Y Púa de cola Humeante We Ve Oh mira Este Oh No mames Está genial Maldito sea Tengo que conseguirlos Chicos Tengo que conseguirlos Que necesitamos Escama de pangar Y placa Posterior Ártica Vale Esto Todo esto Chicos Todo esto Miren Todo esto Esto es lo que yo tengo Vale Todo esto chicos Esto lo vas consiguiendo Jugando Vale Conforme vas matando A las bestias Vas adquiriendo Todo lo que vas Soltando a las bestias Y con eso puedes Canquear Estas skins Vale No necesitas Comprarlas forzosamente Con dinero De acuerdo Así de que Bueno Le voy a poner aquí Mejorar Vale Vale Vamos a mejorar También la armadura Vale Vamos a mejorar Los guantes Vale Perfecto Y mejoramos La parte De las piernas Excelente Creo que todavía Lo puedo mejorar Pero sabes que Voy a mejorar Mejor esto Por si se me acaba Vale Este ya alcanzó Su nivel máximo Creo si mal No me equivoco Si ya alcanzó Su nivel máximo Vale A ver No sabes que Mejor el de la cabeza No No han alcanzado Su nivel máximo Lo que pasa Es que se me acabó Para poder mejorar Vale Entonces Pues bueno Vamos a ver 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 Pues bueno De hecho De hecho Si bueno De lo que vamos Bueno no sé Si hacerlo ahorita De una vez La verdad es que Estoy perdiendo Demasiado tiempo Pero Pues bueno Tenía que hacerlo De alguna manera A ver Déjenme ver Vamos a ver Aquí primero Lo de mi espada Es que creo que No me la han dado Ah si ya me la dieron Ahora si wey No no es cierto wey Donde está Ah no wey No me la han dado Desbloqueo Y aquí pone Una dependificación De arma Para personalizar Tu espada Pero es que Donde La verdad es que Ah maldita sea Maldita sea No me acuerdo Donde tengo Pero bueno En fin Eso después Lo checo Ya después Se las mostraré Vale Vamos a darle Aquí donde dice Maestría Vale Dice que casa Un charro Vale Perfecto Tenemos que volver Y en la tienda Dijeron que en la tienda A ver Vamos a ver Dijeron que en la tienda Tenía algo Algo gratis O podía A ver Vamos a ver Suministros Ah vale Oh mira Es que ya les pusieron Precio wey Que mal pedo Ya les pusieron Precio wey No mames Ok Tónico Tónico de aguante Tónico de frenesí 20 y 20 Bueno la verdad Vale la pena Sinceramente Pero ya les Ya les pusieron Precio chicos Que mal pedo Ya les pusieron Precios wey Que mal pedo La neta Pero bueno En fin Vale Pues bueno Vamos acá de este lado Chicos Para que vean Más o menos Como está este desmadre Vale A ver Vamos a ver aquí Es que creo Si wey Ya no está Wey Maldita sea Wey Vale Perfecto Pues bueno Estos de hecho Los podemos comprar Conforme vayamos Recogiendo algunas plantillas Vale Bueno Algunas plantitas Es que la verdad No me acuerdo A ver Vamos a ver Si este wey No 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 creo Bueno es que Es que Ay me choca Porque luego Cuando no encuentro las cosas Me clavo mucho Intentándolas Intentándolas Desbloquear Y ese pedo Eh Se supone Que esta Porfa ¿Qué? Se ha perdido La conexión Con el servidor Del juego Por favor No No mames Vale Pues una disculpa chicos Por ese pequeño corte Pero es la primera vez Que me pasa eso De que me saca No creo que es la segunda vez Si mal no recuerdo La vez pasada me sacó Estando peleando Con una bestia Pero bueno En fin No tenía nada que ver Al final Vale Así de que Pues bueno Patrulla neutral Patrulla No 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 Espérate Espérate Pero ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Y rastreo? Bedmore Bedmore Ultra Wow A ver Esto 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 si no sabía Todo esto Lo acaban de meter Chicos La verdad No se ni que onda Con todo esto Pero bueno A ver Vamos a ver No se de que se trate Este pedo Buscando cacería Obviamente Si tu le pones Buscar cacería privada O comenzar cacería privada Obviamente nada mas Es para que juegues tu Vale Nada mas es para que tu puedas Pelear con todo Con una bestia Pero la verdad A veces no se los recomiendo Si eres primer nivel Si eres de las primeritas Personas que empiezan A ver que pedo Bueno la verdad Es que todo ha cambiado Sinceramente Todo ha cambiado Y mas que nada Por eso de la cacería La verdad Osea es que Es que esto yo no lo sabía Patrulla para recolectar Recompensas adicionales Y luego Que pedo Ok Patrulla Deben Que se alimentan De Eder En bruto Ok Pues si esta Si esta raro La verdad Es que si necesitaria Ver que pedo Porque todo esto Me lo cambiaron Todo esto Me lo han cambiado Chicos Todo esto Me lo cambiaron Realmente Todo esto Me lo cambiaron Igneos Un horno De andante Con una Con una dura piel Que? Pero vean Nivel de peligro Cuatro Supongo que ese es El mas alto No? De alguna piel Reforzada Charrox Se alimenta De energía Ignea Y la utiliza Para lanzar Poderosas Llamaradas En todas Direcciones WTF Vale Pues bueno Chicos Voy a hacer Un pequeño corte Aquí Nada mas Para poder Este Bueno Ya entrar Directamente A lo que Es la partidita Vale Así de que Nos vemos En un momentito Chicos Vale Chicos Pues bueno Ya estamos Dentro De lo que Es esta cacería Señores Ya estamos Dentro De la cacería Tenemos que ir A buscar Precisamente A la bestia Que tenemos Que matar Vale Y sobre eso Ah no mames Vean ese wey De alla atras Wey No mames Vale Perfecto Pues bueno Venga Vamos a buscar A la bestia Tenemos que buscar A la bestia Obviamente Porque pues Eh Digo De alguna manera Tenemos que obtener Lo que son Algunas cositas De esa bestia El hecho Bueno El hecho Chicos Me gustaría Me gustaría Comentarles Que el hecho Espérame 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 Que mis compis Se me van Wey Y luego Si se van Ya no se Ni que pedo Wey No mames Que aquí Por ejemplo Puedes recolectar Las cosas Y si tu compi Te dice Si tu compi Ves que recolecta Otra cosa Dices No wey Yo la quería No te preocupes Aquí O sea Digamos Es para todos Vale Se me olvidó Que es con F Aquí no brincas Con la barra De espacio O bueno Por lo menos Así está configurado Aquí Ahí está la bestia Ahí está la bestia No puede ser Dios mío Este compas Se pone bien Pinche rejego Compas Este compas Se pone bien Pinche rejego Confi Vale 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 Mierda 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 Uy Que me acabo De salvar Que me acabo De salvar Me cago En todo Vale 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 Que no pasa nada Vale Perfecto Vale 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 Me acabo De salvar En serio En serio Que me acabo De salvar Donde está La grieta Acá está Vale Estos chicos Que estoy haciendo Aquí Cuando pueda Nada más Háganlo Por una vez Porque eso Es para todo El equipo O sea No se lo acaben Porque si se lo llegan A acabar Ya no hay Más Ay Me cago en todo No lo puedo creer Vale Me voy a chingar Esta madre Que es para poder Golpear más rápido Me cago en todo ¿Dónde está el compi? ¿Dónde está el compi? Que tumbaron No Ya lo revivieron Ya lo revivieron Vale 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 Cuidado Cuidado Hijo de puta Me cago en todo No mames Vale Perfecto Vale 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 Perfecto Que lo tenemos Que lo tenemos Cuando se convierta En rojo Cuando se pone rojo Es que se pone bien Vicky agresivo ¿Eh compi? Vale Perfecto Vale 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 Ah Me cago en todo Me cago en todo Vale 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 Perfecto Esto no quiere decir Que ya Esto no quiere decir Chicos Que ya Terminamos con el No 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 Esto No Esto todavía No se Acaba Esto todavía No se Acaba Señores Y es por eso Es por eso Que les digo Chicos Que es muy importante El mejor jugar Aunque sea con jugadores random No importa Pero es mejor jugar Con los jugadores random Porque Este Con los jugadores random Porque De alguna manera Si juegas tu solo La verdad es que Está un poquito Más complicado Está un poquito Más complicado El poder matarlo Si juegas tu solo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Va a lanzar sus chingaderas Uy Me acabo de salvar Y si me cayó Y me tumbó Y me tumbó Y me tumbó Vale No hay pedo Vamos acá con esto Vale Gracias carnal Gracias 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 carnal Muchas gracias carnal Por querer venir a salvarme En serio carnal Muchísimas gracias Vale, 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 vale Vale Vale, vale, vale Perfecto Que madrazo Nos acaba de soltar ahí Que madrazo Nos acaba de soltar ahí Eso si lo necesitamos Eso si lo necesitamos Ahí está Perfecto Perfecto señores Pues bueno Ahí está Esto también lo acaban De modificar Esto no salía así Mi rango es E Vale, rango del equipo S Está perfecto señores Vale, este fue mi equipo Vale, este fue mi equipo Vale, excelente Vale, esas son las recompensas Hemos adquirido Una púa dorsal Una púa De cola dentada Vale 200 rams 2 de piel De killshot 13 orbes De neutro 4 flor Ok El hongo Vale, perfecto Perfecto señores Perfecto Y pues bueno Básicamente chicos Este juego se trata Realmente de eso O sea Agarrar Estar forjando Armas mejores Estar forjando Digamos Armaduras mejores Vale Y pues bueno Estar peleando Contra bestias Obviamente hay bestias Que se ponen todavía Más pinches rudas Que esto Vale Entonces Pues bueno Realmente digamos No es así como Los tipos MMO Que tienes que llevar Uno que te cure Un tanque O uno que ataque De lejos De cerca Arqueros No, nada de eso señores Básicamente es nada más Eso Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy señores Hasta aquí lo voy a dejar Pues bueno Obviamente aquí no tengo Ya no tengo ir a ningún lado Tengo que volver a entrar aquí Vale Tengo que volver a entrar aquí Y bueno Tengo que volver a entrar aquí Y tenemos Otra vez Aunque darle en patrulla O en cualquiera de los rastreos Vale Y bueno Ir cazando a lo que son Los animales estos Que acabamos de matar Hace un momento A las bestias Lo cual está Súper, súper genial Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy señores Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Recallino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y aparte endulza Los Corazones Así de que Pues bueno señores Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Que es donde estoy haciendo Stream de este juego Y que también vamos a hacer Stream de Albion Perdón Stream de Albion También Vale Y cualquier otro videojuego Ya sea bien Que sea modo historia O MMORPG O ya sea bien Supervivencia Mundo abierto Vale Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y también recuerda También perdón 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 También recuerda Que tenemos el Discord Está aquí abajo Todo en la descripción Del video En el Discord Te puedes unir Para chatear Con todos los confitones O ya sea bien Chatear directamente Conmigo Muy bien Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye bye I really do regret Hanging up my seat Of course It's stopping me From taking a To be continued